Y ahora continuamos hablando de moda y de tendencias, en este caso de lo que pasa en la moda en el mundo, por supuesto, pasa el look. Estamos acostumbrados a que los grandes diseñadores nos muestren sus colecciones en desfiles o en campañas gráficas. Pero en los últimos años hemos visto el lanzamiento de una nueva forma de mostrar las colecciones, que son los fashion films. Son cortos en los que se cuenta una historia y además de contarnos algo, los diseñadores nos muestran cada uno de los conjuntos de sus nuevas colecciones. Por eso hoy vamos a repasar algunos de los fashion films de los diseñadores más importantes. La primera de los fashion films que vamos a ver son los de Prada, en los cuales ha desarrollado distintos films para cada una de sus colecciones. En este caso, ustedes están viendo en imágenes las de otoño-invierno 2012 y 2013 y las de primavera-verano 2013, las últimas colecciones, que ven distintos conjuntos presentados después en las colecciones de pasarela, pero lo lucen distintas modelos que nos van contando una historia y a su vez nos muestran la ropa. Este otro corto que ustedes están viendo en imágenes es el que hizo la firma Miu Miu para otoño-invierno 2013, en el cual podemos ver un grupo de las top models más importantes de los últimos tiempos en un barco luciendo las prendas de colección de la temporada. Como no podía ser de otra forma, Dior encontró los íconos más elegantes de París para armar una historia y presentar sus últimas colecciones. Podemos ver un corto llamado Secret Gardens, presentado exclusivamente en el interior y los grandes jardines del Palacio de Versalles y también una producción hecha exclusivamente en la Ópera Garnier de París. Chanel ha elegido representar sus ítems más característicos en distintos fashion films que cuentan distintas historias. Como ustedes ven en imágenes, acompañan estos fashion films a sus relojes, también sus perfumes, entre ellos el más recorrecido, el Chanel número 5 y la chaqueta negra que es el ícono más distintivo de todas las colecciones. En imágenes pueden ver la presentación de la temporada de Otoño-Invierno 2013 de Donna Karan. En este caso, ella eligió a la modelo del momento Cara Delevingne para realizar sobre las superficies más originales de Nueva York el fashion film de su última colección. La colección Otoño-Invierno 2013 de Jazz Cavalli se puede ver en una manifestación organizada por chicos y chicas que lucen las prendas que lucen las prendas de la última colección con estampas y colores muy llamativos. Lo que utilizan de banderas es originalmente los grandes pañuelos de la firma estampados con distintas combinaciones. Valentino elige mostrar su colección en un fashion film hecho en una mansión muy refinada con arañas de caireles en el que las modelos son esbeltas y muestran de distintas formas las últimas tendencias de la colección. Hey, 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 come on the road. Let your body go with love. You know you can do it. Greta Garbo, Anne Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had praise, Rita Hayworth, gave good face, Lauren, Catherine, Leonard. De manera lúgubre y barroca Gucci representa la alta costura y filma los fashion films de sus últimas colecciones. Siempre relacionando hombres y mujeres para presentar sus dos colecciones y además en poses súper originales. En los fashion films de Dolce & Gabbana se puede ver el espíritu del verdadero pueblo italiano. En él se mezclan las colecciones de mujer, niños y hombres y también la gente del pueblo y de esta manera Dolce & Gabbana eligen mostrarnos una colección que más allá de solamente prendas, muestran el espíritu y los rituales cotidianos de toda una población. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una nueva manera de mirar moda, los fashion films que nos cuentan historias además de colecciones. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con más noticias de la moda internacional. Muchas gracias Romina Grines por este espacio. ¡Gracias!